Ley de los gases Los gases son Conjuntos de átomos o moléculas Que no están unidos por nada Normalmente La separación que hay entre ellos es muy grande ¿Vale? Y hay una teoría que se llama teoría cinético-molecular Que explica su comportamiento Su comportamiento se explica pensando Que son bolitas que van muy rápido Ponlo ahí pa'o Muy bien ¿Vale? Cuanto más temperatura hay Más rápido se mueve ¿Vale? Y se expanden Todo lo que pueden Tíralos un peo ¿Vale? Se expanden Los peos se expanden Para ocupar todo el sitio que haya ¿Vale? Entonces según esas tres leyes Según esa teoría atómica Hay tres leyes Que explican el comportamiento La ley de Boyle-Mariote Mariote-Mariote Es el que no vote ¿Vale? Mariote es el que no vote ¿Vale? Que dice que La presión y el volumen ¿Cómo son? ¿Directa o inversamente proporcionales? A más presión Menos volumen Son inversamente proporcionales Si son inversamente proporcionales La relación es esta P1 por V1 Igual a P2 por V2 Oca Ejercicio ¿Cómo es el ejercicio? ¿Cómo es el ejercicio? De esto Un globo Un globo A tres atmósferas Ocupa Cuatro litros ¿Cuánto ocupará A seis atmósferas? La atmósfera es una medida de presión Una atmósfera es lo que hay En la orilla de la playa Esto sería P1 V1 P2 Entonces Tres por cuatro Tiene que ser igual a Seis por V2 Y V2 sería Dos entre seis Que es dos Dos litros ¿Vale? Primera ley Segunda ley Ley de Charles Y Guy Lussac Guy Lussac Que se llamaba Joseph Louis Como yo Entonces ¿Qué relaciona entre el volumen Y la temperatura? Directa e inversa Pues cuanto más calienta un gas Más rápido se mueven las moléculas Que lo forman Y más presionan Sobre las paredes Del depósito Donde están Si el depósito es flexible Aumenta el volumen Entonces directa V1 partido T1 Igual a V2 partido T2 La temperatura tiene que estar En grados Kelvin Que son grados centígrados O 273 Entonces Un depósito ocupa 4 litros A 0 grados centígrados ¿Cuánto ocupa A 30 grados centígrados? Pues entonces sería 4 partido 273 Es igual a V2 que no lo sé Partido 273 más 30 303 El 303 pasa multiplicando Y me da Y mi calculadora Aquí 4,44 4 4 Hay más volumen ¿Por qué? Porque lo he calentado Antes ocupaba 4 litros Ocupaba 4,44 Y por último Ley de Segunda ley de Charles Esta es la primera Y esta es la segunda Entonces Relación entre la presión y la temperatura Es directa O inversa Pues a más temperatura Más rápido se mueven los átomos Las moléculas del gas Más golpean Contra las paredes Eso se ve desde fuera Como un aumento de presión Son directamente Porcionales Es decir que P1 Partido T1 Igual a P2 Partido T2 Y sería el mismo ejercicio Como ya lo he hecho Lo voy a hacer otra vez Tenéis que hacer la teoría del tema 2 Repito Tenéis que hacer la teoría del tema 2 O saco el El informe Otra vez Si ya la he hecho Pero de todas formas Si no te la tienes que estudiar Porque el tema